No sé cómo explicar lo que siento Desde que ya llevo todo se vuelve lento Intento evitar y no puedo El dolor en mi pecho era intenso Las noches son largas, solitarias No hay nadie que pueda llenar este vacío con plegarias Aunque intente distraerme con otras cosas extrañas Siempre vuelvo a pensar en ella, no puedo contra realidad Sigo sin poder dejar de pensar en ella Su recuerdo me persigue a todas partes Parece que el tiempo sanará mi herida Sigo intentando y no puedo dejarla ir Déjalo ir Sigo sin poder dejar de pensar en ella Me he ido intentando y no puedo Y mi corazón está grabada cada día Sin ella se sienten con marcadas Aunque trate de olvidarlo siempre regresa Espero el día en el que sea mía Quizá algún día podamos estarlo Sacia la pena que tú me provocas No lo sé, ahora me gustas tanto Un día sin hablar de eso me sofoca Quizá algún día podamos estarlo Sacia la pena que tú me provocas No lo sé, ahora me gustas tanto Un día sin hablar de eso me sofoca Cuesta tanto mi mente despedir Que la idea es que ella no piense en ti Mi sentencia va volando muy lejos de aquí Abrir el corazón ahora no podré a mí Sigo sin poder dejar de pensar en ella Su sonrisa ilumina más que una estrella